¿Qué viste en Mazatlán? ¿Qué viste en Sinaloa? ¿Qué viste Oro acá? ¿Viste el crecimiento que tiene Mazatlán? Cuando respiras ese crecimiento, se siente en la calle, en la energía de la gente, en la energía de los restaurantes que vas. O sea, todo mundo está viendo que vamos para arriba. Esa sangre nueva que trae Mazatlán es de muy poquitas ciudades en México y la verdad es que quiero ser parte de eso. Hoy Mazatlán es una ciudad que trae una energía, un ritmo que te quieres pegar para ver si te llevas. Esa es la razón. Y la verdad es que hay que acercarse más a Mazatlán. Las posibilidades hoy con ese crecimiento son bien interesantes. Tanto en todos los servicios, en todos los temas turísticos, por supuesto, y en el sector inmobiliario ni se diga.